¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, ahora vamos a trabajar el segundo problema de esta serie de problemas con ecuaciones y el problema dice lo siguiente El triple de la edad que Lorenzo tenía hace 6 años es igual al doble de lo que tendrá dentro de 4 años La pregunta cuál es? ¿Cuántos años tiene Lorenzo? Típico problema de primer año en donde tenemos que poner en juego cómo interpretamos el enunciado Fíjense que me habla de el triple de la edad que Lorenzo tenía hace 6 años o sea, el triple es 3 por la edad que tenía hace 6 años o sea, la edad es la X Si yo tengo ahora 32 años, ¿cuántos años tenía hace 6 años atrás? Y tendría 26, estamos hablando de 6 años atrás Entonces, si yo quiero hacer el triple de la edad que tenía hace 6 años atrás tengo que hacer X menos 6 y tienen que ponerlo entre paréntesis porque es el triple de la edad que tenía hace 6 años atrás Es igual, directamente ponemos el igual al doble de la edad que tendrá dentro de 4 años o sea, al doble de la edad que tendrá dentro de 4 años Fíjense que si yo les daba esta ecuación solamente no creo que les resulte demasiado difícil de hacer pero es difícil interpretar los datos Acá la clave es la interpretación Nos tenemos que enfocar en interpretar mejor los datos que se nos dan y entrenar la interpretación general no solamente de matemáticas Quiero hacer mucho énfasis en esto Entonces, acá directamente lo que tenemos que hacer es resolver aplicando propiedad distributiva 3 por X 3 por menos 6 2 por X 2 por 4 3 por X es 3X 3 por menos 6 es menos 18 2 por X es 2X 2 por 4 es 8 Y ahora lo que tengo que hacer agrupar y listo 3X menos 2X Y bueno, el 8 sigue igual Y ese negativo pasa a positivo Más 18 3X menos 2X es X Y ahora 8 y 18 8 y 8 es 16 Y 26 es la edad que tiene Lorenzo actualmente Vamos a verificar si realmente esto que planteamos tiene sentido La verificación se va a realizar de la siguiente manera Voy a reemplazar la X por 26 Ahora tenemos 3 por 26 menos 6 es 20 2 por 26 más 4 es 30 Y 3 por 20 es 60 Y 2 por 30 es 60 Bien, en este problema corto, sencillo Pero con una interpretación fina Podemos concluir que la edad de Lorenzo es 26 años Entonces, la clave para este tipo de problemas Es que ustedes interpreten bien los enunciados Pongan los datos correctamente Pongan los paréntesis Porque si no ponían paréntesis lo iban a terminar haciendo mal Y eso no iba a dar un problema Apliquen bien las propiedades distributivas Y los pasajes de términos Y si no están conformes Vayan y verifiquen Espero que les haya servido para entender un poquito más Como digo siempre Si les gustó y está alguien en esta situación Y creen que les va a ayudar a interpretar mejor Problemas con ecuaciones Y lo quieren recomendar Es de gran ayuda para el canal Suscribirse también Me da mucha fuerza para seguir Y muchas gracias Por cualquier comentario que dejen Nos vemos Chau chau